El Poder Judicial del Estado cuenta con un sitio informativo sobre protección a mujeres y personas víctimas de violencia. Reconocido catedrático dará conferencia en el Poder Judicial del Estado. Con gran fin de semana para la gastronomía yucateca, se cae otro negociazo de la administración rolandista. Brinda a Cecilia Patrón servicios en sus oficinas. Combate frontal a la violencia de género. Inicia la última semana de actividades de la Feria Yucatán Ismacuil. Ley seca los fines de semana durante un año. Y nos vamos a enlazar con Notisistema en Red Nacional. Muy buenas tardes. Vamos con la información. Con el objetivo de que todas las personas puedan conocer información relacionada con el marco legal, proceso y estadísticas sobre las órdenes de protección a los juzgadores que otorgan a las mujeres, pero también a cualquier integrante de la familia que puede estar en riesgo o padeciendo algún tipo de violencia, el Poder Judicial del Estado de Yucatán puso a disposición de todo el público el micrositio Protección a Mujeres y Personas Víctimas de Violencia en su página de internet. El Pleno del Consejo de la Judicatura dio a conocer que aprobó la puesta en línea de este sitio digital, el cual contiene información estadística sobre las órdenes de protección de emergencia otorgadas por los jueces desde 2014, cuando la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Yucatán otorgó a los juzgadores la facultad para expedir este tipo de medidas personalísimas e intransferibles que tienen por objetivo prevenir, impedir o interrumpir los actos de violencia en contra de las mujeres establecidos en los artículos 42 de esta ley. Bueno, y en otra información, el recinto catedrático del Departamento de Justicia, Derecho y Sociedad de la American University de Washington, D.C., doctor Emilio Viano, ofrecerá una conferencia titulada Criminología y Victimología en el recinto del Tribunal Superior de Justicia el próximo 28 de noviembre a las 5 de la tarde en el Auditorio Víctor Manuel Cervera Pacheco, del recinto del Tribunal Superior de Justicia. Emilio Viano es doctor en filosofía por la Universidad de Nueva York y pionero en el área de victimología. Es el experto en derechos de las víctimas y en el campo de la delincuencia transnacional, además de ser autor de diversos artículos y libros. El Poder Judicial del Estado invita a todo el público a esta importante conferencia. Por otra parte, Yucatán es el Estado que lo tiene todo, empezado con sus 4.200 años de cultura maya, hasta el singular y exquisita gastronomía. En las últimas semanas, Yucatán está en boca de todos por la sobresaliente participación culinaria de sus llamados embajadores gastronómicos en diferentes partes del mundo. Ayer la Sectur galardonó al restaurante yucateco Quinich, el distintivo Ven a Comer, que reconoce a la cocina mexicana como patrimonio cultural y elemento de cohesión social e impulsor de la economía local, regional y nacional. Este premio fue entregado en la Ciudad de México a su propietaria, Miriam Ascorra Rejón, por el subsecretario de Calidad y Regulación de la Secretaría de Turismo Federal, José Salvador Sánchez Estrada, quien presidió la ceremonia de la entrega. Bueno, y en otra nota, el negociazo del exgobernador Rolando Zapata Bello con la familia Abraham Mafut, propietaria de la constructora Proser, podría caerse debido a las irregularidades que prevalecen en la construcción de una calera que pretenden poner en funcionamiento en el sur del estado, denunciaron ejidatarios. La comisaria de Chocholá, Claudia Fabiola Copdurán, destacó el logro obtenido en el Tribunal Unitario Agrario número 34, por lo que también esperan un resultado favorable por parte de un tribunal colegiado que analiza el caso, ya que son casi los 700 los parcelarios afectados, así como un daño al medio ambiente. Por lo pronto, la construcción está detenida, aunque tenía un buen avance, en tanto se resuelve la situación jurídica que ya lleva cerca de cinco años. Por otra parte, aunque ya funcionaba desde el principio de su nombramiento legislativo, la diputada federal Cecilia Patrón Laviada fue más allá e implementó en sus oficinas de representación o en un lugar donde los ciudadanos encuentren auténtica ayuda a sus necesidades. Desde esta semana, las oficinas de la legisladora del PAN, en la calle 17, número 198, entre 30 y Circuito Colonias de la Colonia García Ginerés, se terminó de formalizar con varios servicios a fin de que su casa de enlaces sea una oficina que realmente sirva a la gente, en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a viernes. Indicó que estas nuevas oficinas, los usuarios podrán disponer de apoyo jurídico, psicológico, nutrición, rehabilitación y atención especial a los adultos mayores sin costo alguno. En otra información, durante la conmemoración del 95 aniversario de las Misiones Culturales Rurales de Yucatán, el gobernador Mauricio Vila-Dosal refrendó que su administración, las mujeres siempre encontrarán un gran aliado y aseguró que se trabajará de manera intensa en labores de prevención y sensibilización como eje central para combatir la violencia de género. Frente a los hechos acontecidos en los últimos días de la entidad, el titular del Poder Ejecutivo informó que ha instruido a la Fiscalía General del Estado, a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, para que en todos los casos se preste auxilio, atención psicológica, económica y jurídica a todas las mujeres yucatecas, así como que se les otorgue protección policiaca y se aplique todo el rigor de la ley a sus agresores. Con la satisfacción de haber concluido 15 exitosos días y al comienzo de la tercera y última semana de actividades de la Feria Yucatán-Nismacuil 2018, la directora general del Instituto Promotor de Ferias, Abril Ferreiro Rosado, destacó la alta participación de las familias que ha llegado al recinto para conocer sus atractivos. La funcionaria comentó que grandes figuras de la música han estado presentes en las distintas jornadas de esta celebración. Ferreiro Rosado agregó que en un ambiente de fiesta continuará hasta el último día de la feria y sostuvo que para las visitas escolares concluirán este viernes. Para concluir, la funcionaria recordó que sin importar el momento en que se llegue, habrá siempre actividades para toda la familia, así como suficientes opciones para comer y comprar. Bueno, en otra información trascendió que desde el búnker de la colonia Roma de la Ciudad de México, que a partir del próximo 1 de diciembre del 2018, será decretada la ley seca, cero venta de licores y cervezas durante el primer año de gobierno. Esta, los fines de semana, viernes, sábado y domingo, como medida para el abatimiento del alcoholismo, la violencia intrafamiliar y procurar el ahorro de las familias de las clases más humildes, acción similar adoptada por el general Cárdenas del Río, en Michoacán, así como durante el gobierno del presidente Juárez. Dicha medida será dictada desde la Secretaría de Salud, observada por la Secretaría de Gobernación y con el apoyo de la nueva Guardia Nacional y sus correspondientes en los estados. Bueno, y ahora nos vamos con Noticistemas en Red Nacional. En Red Nacional, Noticistema informa. Publica Alfaguara el cuaderno del año del Nobel. Al cumplirse 20 años de que el escritor portugués José Saramago recibió el Premio Nobel de Literatura, Editorial Alfaguara publica el libro inédito El Cuaderno del Año del Nobel, un diario del propio Saramago. Pilar del Río, su esposa, describió que supo 24 horas antes la noticia del premio. Aguanté, me quedé contenta. Ah, sí es verdad que a José Saramago intenté decirle, ¿por qué no te quedas en el hotel? Mira, me han dicho unos italianos, y me dice, ¿qué saben los italianos? Y digo, bueno, como el año pasado le dieron el premio a Darío Fó, imagínate que se quedaran amigos. Respuesta de José Saramago, sí hombre, voy a perder el premio y el avión. En la presentación del libro también estuvo el nicaragüense Sergio Ramírez, quien describió al autor como un humanista hacedor de su propio evangelio. Noticias Tema, Mafalda Aguario. La circulación del Frente Frío número 12 favorecerá este martes el potencial de tormentas en el sureste del país, pronostica el Servicio Meteorológico Nacional. Además, una masa de aire polar mantendrá ambiente frío en gran parte del país, mientras que un evento de norte ocasionará fuertes vientos en Veracruz y Tabasco. Por otro lado, una zona de inestabilidad localizada al sur de las costas de Michoacán presenta 40% de potencial para convertirse en ciclón en las próximas 48 horas. Luego de una jornada negra, la Bolsa Mexicana de Valores inicia operaciones este martes con un avance de 0.95%, con lo que su principal indicador accionario se ubica en las 39.786 unidades. Por su parte, el dólar estadounidense se dé terreno frente a la moneda nacional al venderse en 20.75 pesos y se compra en 19.90 unidades. En tanto, el euro se ofrece en 23 pesos con 42 centavos. Los mercados financieros a nivel mundial presentan movimientos negativos. Ahora escuche información de la Copa Libertadores. La Confederación Sudamericana de Fútbol dio a conocer hace unos minutos, tras la reunión sostenida con los presidentes de River Plate y Boca Juniors, que el juego de vuelta a la final de la Copa Libertadores se disputará el 8 o 9 de diciembre en una sede distinta a la Estadio Monumental de Buenos Aires. Con base en el artículo 35 de su reglamento de competencia, el organismo tomó la determinación y anunció que estará a cargo de los gastos de viaje, hospedaje, alimentación y traslado de 40 miembros de cada uno de los equipos y que establecerá las condiciones de seguridad con las autoridades de la ciudad donde se decida jugar el partido. La ciudad que más simpatías está ganando para recibir el duelo de vuelta y definitivo es la de Asunción de Paraguay, donde es la sede de la propia Conmebol. Noticias Sistema, Juan Carlos González. El PAN solicitó al gobierno federal salvaguardar la seguridad e integridad de los habitantes de Tijuana y Mexicali y Baja California, que padecen la crisis migratoria, ante la presencia de caravanas centroamericanas que han provocado hechos de violencia. En un comunicado, el Comité Ejecutivo Nacional del Blanqueazul pidió se provea lo necesario para garantizar la plena vigencia de los derechos humanos de los indocumentados y demandó se tomen medidas inmediatas para evitar que el problema crezca. Jueces y magistrados del país acordaron iniciar una batalla legal contra las leyes e iniciativas de reformas constitucionales del próximo gobierno federal. Consultados por Milenio revelaron que elaboraron una demanda de garantías para echar atrás lo aprobado en días recientes por la bancada de Morena en el Congreso de la Unión, que consideran afecta a la autonomía del Poder Judicial de la Federación. Trabajadores del nuevo Aeropuerto Internacional de México continuarán en la obra por varias semanas, aún después de la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador. Así lo informó el próximo director del Aeropuerto de la Ciudad de México, Gerardo Ferrando, quien reconoció que pese a que el proyecto debe ser cancelado tras el resultado de la consulta ciudadana, existen trabajos que están en proceso que no es conveniente de tener. Este y noticieros anteriores en noticistema.com. Gracias, le presentó la información Víctor Montes, Rentería. Bueno, y estas fueron las noticias locales, nacionales e internacionales. Gracias, Javier. Gracias a ti, Rosy. Bueno, procúrese a abrigar, hay un poco de fresco, cambio de temperatura, porque ya ahorita con esto de las enfermedades, de las influencias y todo eso. Hay que cuidarse. ¿Verdad que sí? Bueno, y agradezco a todo el equipo de opinión de Yucatán que hace posible este noticiero. Nos vemos mañana. Gracias. La Feria Yucatán Ismacuil 2018 es un punto de encuentro y unión para todas las familias del Estado. Aquí encontrarás diversión y atracciones para todas las edades. ¿Y tú? ¿Ya visitaste la nave de gobierno? Conoce Turistiano Yucatán, además de las diversas actividades y capacitaciones por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Feria Yucatán Ismacuil 2018. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Gobierno Estatal 2018-2024.